Mañana que no te vea, yo no sé qué voy a hacer Nomás suspiro y suspiro, pensando en tu querer Nomás suspiro y suspiro, pensando en tu querer Que aunque esta pasión me mata, yo nunca te voy a olvidar Mañana se va tu prieto, tu prieto te ya se va Dale un abrazo si quiera, sabe yo si volverá Se fue mi amor bonito Una mañana, en donde quiera que ya esté Le deseo sinceramente, que me vaya bien Sé que merece lo mejor, quien la tenga entre sus brazos, tiene la de amor Dejo tanta fe en mí, que no podré olvidarla Dejarla así partir, fue mi forma de amarla En donde quiera que ya esté, le deseo sinceramente, que le vaya bien De eso a las 11.25 Abrazo aquí, porque tal vez si tú te vas, yo sienta frío Porque me abrigo, porque me abrigo junto a ti, dulce amor mío Yo, que solo así, que solo así, seré feliz Abrázame, entonces yo te cantaré Mi melodía Mi melodía Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.